Amén, Amén, Amén Voy a cantarle este himno que se titula Deja tus manchas Vamos a ver si lo músico me puede seguir Deja tus manchas y tus arrugas Ese es tu traje de santidad Porque con manchas y con arrugas Con el Señor tú lo creas Esas son cosas que tú no quieres dejar Esas te manchan tu vestidura Tu traje blanco de santidad Cristo ya dijo en su escritura Su libro santo es la verdad Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Déjalo todo, no te despejas Porque muy pronto parte será Porque con manchas y con arrugas Al cielo nunca podrás entrar Porque con manchas y con arrugas Al cielo nunca podrás entrar Quita tus manchas y con arrugas Ese es tu traje de santidad Porque con manchas y con arrugas Toque el sueño no te despejas Porque con manchas y con arrugas No te despejas Porque muy pronto tarde será Quita tus manchas y con arrugas Más en su vida en santidad Cristo ya dijo en su escritura Su libro santo es la verdad Que una iglesia sin manchas y arrugas Pronto el Señor viene a buscar Hermano, tenemos que prepararnos bien Porque uno con manchas y sin arrugas Al cielo no va a poder entrar Así que tenemos que mirarnos bien el informe Que no tenga ni una manchita Haz como un granito de postaza Porque saben que si una manchita tiene Al cielo nunca podemos entrar Eso si sería listo con esa manchita Uno que no puede entrar allí arriba Está corriendo de los cielos, verdad Así que hermanito Verifique quien se trae Antes de entrar a los reyes de los cielos Porque eso sería lo triste Dios mío Que no puede entrar con una manchita Eso si sería triste No te lo puede acabar aquí ¿Por qué? Porque mirante se trae la manchita Que tiene nada más Así que Dios les bendiga Y que aunque los malditos Les siga bendiciendo